Gente de aquí y de allá Gente que viene y va Gente que siempre está Gente de arena y mar Gente de aquí y de allá Gente que viene y va Gente que siempre está Gente de arena y mar Y hoy vamos a disfrutar de la presencia de una mujer tremendamente carismática, muy conocida, una luchadora, una artista, una creadora y una testigo de la historia de Fuerteventura del siglo XX y también de gran parte de lo que llevamos del siglo XXI. Ella es Lorenza Majin y está aquí con nosotros porque en este lugar exacto en el que estamos tiene ella sus primeras memorias y sus orígenes en nuestra isla de Fuerteventura. ¡Aquí está Lorenza! ¡Hola! ¡Hola! ¡Muy buenas! Abrazos como te gustan verlos a ti, con el corazón, ¿no? Sí, sintiendo en la tristeza del otro corazón. Pues nada, te queremos muchísimo, como bien lo sabes. Y yo también. Y tú te sientes querida, ¿no? No, me siento y quiero, me quiero muchísimo. Estupendo. Pues estás aquí por el veranito, por un tiempito, porque tú hace poquito también que te fuiste para Gran Canaria, para un año y ahora nos cantarás también el motivo y todo eso. Pero no vamos a empezar por el presente, sino por el principio. Y hemos venido aquí porque tú has dicho, vamos a ir a las escuevas y aquí tengo yo mis primeros recuerdos. Cuéntanos un poquito. Bueno, estamos aquí en las escuevas y aquí es donde este sitio es lo que hice yo el mismo día que llegué a Fuerteventura, a Puerto Cabra. Llegamos sobre las 11 de la mañana o las 10 sería. Y estaba lloviendo muchísimo. ¿Aquí? Estaba lloviendo muchísimo. Mi abuela fue en una barca ajustando al barco. Y aquí arriba, bueno, primero está el balconcito donde nació mi padre. ¿Ese va allí? Sí, pero después está más allá, que por delante, por la calle Fernando Castañera, hay tres puertas condenadas. La última de ellas es donde vinimos a vivir, mis cuatro hermanos, mis padres. Era una habitación sola donde teníamos baño, cocina y habitación para los cuatro, para los seis, para los seis. Venía mi hermano Federico con una semanita de vida. Llegamos en enero del 85, 25 de enero. ¿Qué pasa aquí? ¿De los 85? Del 55. Del 55. Del 55. ¿Qué pasa? Que claro, la escueva no es lo que estamos viendo ahora. No, ¿verdad? No. La escueva era una playa de callao doradito, era la peña de tierra, la peña de fuera. A esta altura más o menos había una peña que servía como de cueva, donde corríamos a ver si cogíamos la sombrita allí. Sí. Y donde esas peñas servían de trampolín para los chiquillos y las chiquillas aprender a tirarse y a nadar. Ajá. Y aquí en esta cueva, en esta playa, fue en enero del 55, cuando yo le pusieron en las manos. Sí. Mi prima, calladito, caracolita, y yo la pisé por la tarde ese año. Primero, mi padre nos llevó a mi madre y a mis hermanos por esta calle, Fernando Castañeira. Sí. Ahí vivía toda mi familia. Y mi bisabuela, Pepa Zamora, vivía donde frente a la tierra. Sí. Esa casa que hay doble, esa era de mi bisabuelo. Ajá. Los padres de mi abuelo, de mi abuelo ese. El que está pintado, ¿no? Ese retrato es tu abuelo. Sí. Y allí, en esa casa de mi bisabuela, estaba mi padre durmiendo porque había empezado a trabajar en el muelle de Guardián de Noche. Pues mi padre nos llevó a toda la familia a conocer a todos mis tíos. Y a mi tío, el tío Tomás, este tío María, este tío... ¿Te acuerdas? Andrea, Manuel, esta es tu prima nina, tu prima... ¿Cómo me bajaron para ti? Qué bien. Entonces, la primera... El primer recuerdo que tengo de Puerto Tabla... Sí. Es lloviendo, mi abuela en la barca, a recogerlo. Ajá. Mi padre que estaba dormido y que yo le dije, papá, y dio un salto, y yo di un salto para traerlo, desperté del golpe. Sí. Y la playa en la barca. ¿Te recuerdas con mucho detalle todo, no? Sí. Sí. El recuerdo del corazón. Total. Hay cosas que a lo mejor me pasaron ayer, y no las recuerdo. Ajá. Y la abracé, hice unas cuantas fotos, y las puse en el Facebook. Ajá. ¿Sentadito? Sí. ¿Lo reconoces? Sí. Suso Majín. Otro artista, de los más importantes que ha dado Fuerteventura. Ajá. Fue emocionante, el día que se inauguró esto. Aquí está, el día 5 de octubre del 2001. Ajá. Ese día, hubo varios eventos en su nombre, en homenaje a él. Ajá. Fue dentro de la fiesta del Rosario, y... Ah, claro, octubre. Nosotras hicimos, recopilamos una serie de poemas de él. Ajá. Y entonces el ayuntamiento le editó un librito con poemas de él, retazos de una existencia. Y luego también en la Casa de la Cultura se hizo una exposición. Ajá. Y... Él hizo muchos cuadros, sobre todo ha sido, digamos, se podría decir que el pintor del paisaje de Puerto del Rosario, sobre todo. De Puerto Cabra. De Puerto Cabra. De Puerto Cabra, sí. De la época, fundamentalmente. Sí. Hacía mucho de Puerto Cabra, de callecitas de aquí, pero también hacía mucho de Puerto Cabra de la mar. De la mar, sí, señor. Le hacía muchos cuadros del muelle, de la bahía de Puerto. Marino, sí. Y marino, sobre todo. Marino. Y de ahí nació una hija artista y también otro hijo pintor, artista que es su hermano. Mi hermano Juan y mi hermana Sensi. Sensi también. Sensi estudió Bellas Artes. Vale, vale, vale. Y yo clase en Tenerife de pintura. Ah, no sabías. Sí. Sí, sí. Bien, bien. No, yo artista, yo no te dibujo ni una margarita. Bueno, artista en muchos campos. Una margarita. En muchos campos. Ahora hablamos de eso. Me ha dejado el tema de su historia en la musical. No que sepa cantar, pero sí el amor a la música. Vale. Y ya no solo a mí. Esto sí es común de todos mis hermanos y míos, que es un gran amor a la música de todos los estilos. Estupendo. Estupendo. De todos los estilos. El primer tocadiscos que vino aquí a Puerto Cabras, lo trajo mi padre. No me digas. Sí. Era... Puso un kiosco abajo en la avenida. Sí. De un barco que se arriscó para allá. Sí, arriscó. Por allá. Encayó. Y cogió el puente, lo compró, que se llamaba Virgen de la Mancha Blanca, el barco. Y ese puente lo compró mi padre y lo puso, la salida del muelle hacia... Primero hacia acá y luego lo cambió, lo puso hacia... Frente mismo a lo que era el Hotel Valerón. Vale, vale, vale. Y allí es donde empezamos un poquito a escapar. Muy bien. Mi padre era guardián del muelle, pero después cogía ahí en el kiosquito, vendíamos vino y pescado frito y chocho. Sí. Lo colgábamos. Mi madre hacía que usaban los chochos y los ponía a mi padre en un saco. En la entrada del muelle, la amarraba allí por las escalinatas. Yo estaba dos o tres días quitándosele el amargor de los chochos. Sí. Y nadie cogía ni un chocho. Aquello estaba dos o tres días. Y eso vendía. Los chochos también los vendía yo en un bar de los domingos. Ya que estamos aquí en esta plaza, no solo está mi viejito. Aquí está el recuerdo, aquí enfrente, donde estaba la subidita, que no estaba todavía puesto el asfalto este. El asfalto se llama Los Ladrillos. Sí, las losetas. Sí, las losetas. Los domingos, primero iba aquí a la esquina, donde está la clínica Parker ahora. En esa clínica era el cine viejo, el cine del cura. Ah, vale. El famoso cine del cura. El primero cine del cura. Sí. Y ahí, frente, yo me sentaba con un carrito que había hecho mi padre y tenía tirulines, mi madre lo hacía, suspiros, chochos y chuflas. ¿Y chuflas? Chuflas. ¿A qué se llama chuflas? Chuflas. Sí. Y luego de allí, a la hora de los niños entrar al colegio, al matiné, al cine. Ajá. Y luego bajaba y aquí, a las 4 de la tarde, aquí en la iglesia se hacía el… ¿cómo le llaman a esto para hacer la primera comunión? Ajá. Ay, pues no sé a qué te refieres. La enseñanza que le tienen… La catequesis. La catequesis. Entonces, ahí, los domingos daban la catequesis. Y yo venía aquí enfrente para que me compran las pirulines y todo. Ajá. Y después me iba a la barriada del Carmen. Eso es. Te estoy hablando cuando yo tenía 10 años. De eso, hace… 61, más o menos. Ajá. Un montón. Yo sabía que había muchachitas de esa barriada que tenían novios. Ajá. Y los novios, claro, en ese entonces iban de día a verlas. Hombre. Ajá. Y yo le decía una perra chica. Sí. Esa perra chica la juntaba de un año para otro. Ay, mi madre. Iba juntando domingo tras domingo una perra chica. Una perra chica de año a año. ¿Por qué? Porque enfrente teníamos la tienda de los Peñates. Sí. Un año recuerdo que junté porque vi en el escaparate una pulsera. De eso que le llamábamos de oro, pero que decíamos de los que cae al moro. Ajá. Y entonces… En esa era enlabones dorados, dorados. Pero yo me llamó la atención más que las cadenas, los eslabones, era… Tenía como una espiral. Ajá. Y dentro, colgando, dentro una piedrecita de color. Vale. Y yo me enamoré. Y te enamoraste y decidiste… Solo estuve un año. Sí. Que al momento iba a mirar la pulsera. Ajá. Y para la fiesta del Rosario estrenar yo esa pulsera. ¿Y? ¿Lo conseguiste? Y lo conseguí. Y otro año fue unos zapatos porque hasta ese entonces solamente tenía zapatillas de goma y de plástico. Sí. Y vi unos zapatos preciosos. Y junté. Blanco. Y dos o tres días antes de entrenarlo para la fiesta de Rosario, me quemé los cinco dedos con almíbar. Cuando mi madre iba a hacer los pirulines, mi hermano se despertó y entonces dejó… la historia de nosotros de antes que teníamos una conciencia de que teníamos que ayudar, 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 ayudar y ser responsables. Y entonces cuando vi a mi madre amamantando a mi hermano y que se estaba endureciendo la almíbar, empecé yo a llenar los pirulines y se cayó por debajo. Había una galleta rota y cayeron ahí. Pero yo no dejé de estrenar los pirulines. Pero yo no dejé de estrenar los pirulines. Al menos uno porque estaba en la fiesta de Rosario con un pie con los zapatos y con el otro con las zapatillas de goma y aquellos cinco deditos llenos. Tengo una imagen que nunca… lo mismo que recuerdo a mi abuela, que nunca quiso que le llamáramos abuela. La imagen que tengo yo de mi abuela es cuando iba en el barco a recogerlo. Esa imagen no se me borra nunca. La imagen de mi madre sentada en la cama toda la noche, abanándome el pie, no se me olvida nunca. Para siempre. Para siempre. Tú tienes recuerdos, obviamente, de muchísima gente de la época, ¿no? Sí. De esos años… estamos hablando de los años 50, 60, 70… 50, 60, 70, 80, 90… ¿Quiénes eran los personajes del Puerto Cabra y Puerto Rosario después del 56? Aquí eran los personajes que yo recuerdo. Eso, eso, sí. Eran los Peñate, los Castañeira, el entorno de mi familia. Ajá. Aquí los Velázquez, los Pérez… Don Gerardo Bustos y Cobos, el médico, Pepe Hierro, el que tenía la gasolinera… Sí. Esos son mis recuerdos… Los recuerdos de… Antonio… Antonio… Antonio Acosta… Esos son mis recuerdos de aquellos tiempos. Eso es. Porque había pocas casas y poca gente… Poquitito, poquitito, sí, señor. Sí, recuerdo que cuando entraba la Majuga… Sí. La Majuga, explica lo que es. La Majuga es las sardinitas chiquititas… Eso. Los Velázquez… Los Velázquez… Los Velázquez… Los Velázquez… Los Velázquez… Y otras veces entraba los Velázquez… Los Velázquez… Y otras veces entraba los Velázquez… Eso. Y entonces… Los Velázquez… Y entonces… Los barquillos tiraban a coger… A coger… Toda esa Majuga… Sí. Y iban para… Para Playa Blanca… Echaban los chinchorros… Después los llenaban los barcos… Iban para Playa Blanca… Y yo recuerdo que desde aquí de Puerto… Claro… No había tantas casas… Se veía Playa Blanca… Toda desierta… Y aquella montaña… Era un espejo… Supergigante… Porque… Estiraban todas las… Cogían la cereta… Todos los pescadores… Y las mujeres… Con la cereta… Cuesta arriba… Y en aquellas lomas… Tendían las sardinas… Y luego… Pues brillaban… Desde aquí… Parecía espejo… Supergigante… Luego nos metían en un camioncito… Que había… Yo no sé de quién era… Pero a los chiquillajes… A los tres días… Nos llevaban para allá… Y todos nos llevaban a recoger… Los pejines… Qué recuerdos… Sí… Recuerdos bonitos… De la época… Son recuerdos bonitos… Se pasaba… Eso… Por eso lo pregunto… Se pasaba… Porque yo me levantaba… Tempranito… Tempranito… De allí… De donde… Donde dije que vivimos… Venía aquí detrás de la iglesia… Que era donde estaba el chorro… El… El… Ajá… Ahí… Y estaba… Hasta que se llenaba… No sé si era un bidón… O si era dos bidones… Hasta que… Se llenaba… De agua… Para… Nosotras… Para la casa… Ajá… Luego me… Luego me iba… A casa de los peñates… A… A… Ayudarle… A limpiar… A hacerle los mandatos… Me pasaba el día… Dejé la escuela… A los 11 años… Lo dejaste… La dejé así… Para ayudar a mi gente… Ajá… Y todo era ahí… Haciendo mandados… Y… Y entonces… Son recuerdos bonitos… Que tiene su parte… También amarga… Dura… Y amarga… Y de necesidades… Y amarga… Porque ahora te paras a pensar… Sí… Y por supuesto… Yo quiero dejar una cosita clara… Oiga… Déjela clara… Todo… Yo trabajé como una petuda… Trabajé como una negra… Como se suele decir… Pero hoy… Hoy yo veo… A mis hermanos… Y a mis hermanas… Y me siento… Con un tremendo orgullo… Claro… Porque digo… Bueno… Colaboré… Exacto… Y que ahora estén ellos aquí… Hombre… Tenía un sentido… Y lo que… Y lo que se ha pasado… Se ha pasado… Sí… Me tocaba vivirlo… Sí… Y lo viví… Exacto… Yo como he sido una rebelde toda mi vida… Cuando tuve conocimiento de ellos… Dije… Y nació Radio ECA… Digo… Pues me voy a apuntar… Es una manera de aprender… Y me apunté a Radio ECA… Y saqué mi estudio final… Es cierto… Que no he querido parar ahí… Y… Y… Y luego saqué… Lo de auxilio… De enfermería… Y eso… Ahora me cuentas de eso… Vamos a un banquito al fresco… De algún lado… Porque la solajera esta… Nos está matando… Yo creo que sí… Bueno… Yo me puse protección… Porque ya mis años… Todos nos tenemos que proteger… Todos… Pero bueno… Gracias por traerme aquí… Porque… A mi madre le debo muchísimo… Muchísimo… Totalmente me parezco a ella… Total… Y mi hija… Está pareciéndose a mí… Pero él me transmitió… El amor a la música… Lo del kiosco… Era que mi padre… Trajo el tocadiscos… Y como aquí no había luz… Encendía en el motor… A las 6 de la tarde… Y apagaba a las 12… Y el domingo al amanecer… Daban una misa… Y entonces… Encendían el motor… A las 6 de la mañana… Para decir la misa… Ajá… Y mi padre el sábado… Se llevaba el tocadiscos… Y todos los discos… A la casa nuestra… Sí… Y a las 6 de la mañana… Encendía… Ponía el despertador… Y todos nosotros… Nos poníamos en la cama de ellos… Y mi padre nos ponía música… ¡Ah! Pero nos ponía sudamericana… Nos ponía sanzuela… Nos ponía lírica… De todo… De todo… Nos ponía… Hasta andaluza… Porque mi madre era malagueña… ¿Tu madre era malagueña? Sí… Y entonces… Toda esa música… La tenemos prenda… Dentro de su sueño… Sí… Y la escritura… Por parte de ella… Vamos a hablar de eso un poquito también… Vale… Vale… Vamos… Tiene más sombrita… ¿no? Total… Es fresquito… Lorenza me decías eso… Que tú estudiaste… Para auxiliar de clínica ¿no? de enfermería? Primero entré de pinche. Primero entré de pinche. En Radio ECA había sacado los estudios primarios y en el 80 hay una historia del aeropuerto que saqué una plaza para limpiadoras pero que a los 13 días de estar colgada allí como que entraba me quitaron. Luego se abrió la fábrica de sardinas. Lo que llamamos la fábrica de las sardinas, pero las sardinas se fabrican. La fábrica de las sardinas, sí. Y no me dejaron entrar. Me hicieron otra martingala porque dicen que según decían a los rojos. Ah, porque tú siempre fuiste muy roja, claro. Te vetaron, te vetaron. Había una agente que decía que mientras que estuviera, mientras que estuviera, adiós Domingo, mientras que estuviera ellos de jefe, ninguna roja entraba allí. Parece que podía ser conflictiva. Claro. El conflicto mío siempre ha sido el que siempre he reivindicado el derecho. Lo sé. Siempre he reconocido los deberes, pero he exigido los derechos, tanto mío como del colectivo. Yo sé. Entonces por eso no me daban trabajo. Ajá. Y en el 80, dos compañeros trabajaban en el FP. Me metieron allí a media jornada de limpiadora. Y allí mientras que iba a limpiar, me metí un año de asilidad administrativa. Llegaba a casa, me daba un baño corriendo y corrí a estudiar por la noche. Que ahí fue en ese entonces cuando lo del 23F. Ah, ¿en el 81? En el 81. Luego se abrió el hospital. ¿El nuevo? ¿El nuevo? ¿El de toda la vida de ahora? En ese hospital, la historia está de que fue el pueblo el que se movilizó para que nos pusieran al hospital. Y allí también estaba yo, en el oasis. Allí hubieron varias asambleas para exigir un hospital y lo lograron. Y ahí en ese hospital yo no me quería entrar porque como siempre me habían rechazado por roja, digo, aquí también me van a hacer la puñeta. Sí. Pero me amañaron y entonces, y entré de pinche. No tenía más estudios. Vale. El primero de administrativo, bueno, no me servía para nada. Tenía que haber terminado todo. Entonces entré de pinche y una vez allí, cogí y saqué la placita. Y una vez allí, me cogí y me preparé mis libros. Esos exámenes que había para las personas no escolarizadas y mayores de 25 años, que eran unas pruebas en mayo y otras en noviembre. Sí. Ahí tengo una anécdota. A ver. Porque fue en el 92. Sí. Yo compré los nueve libros y me los fui preparando. Hubieron dos amigas que me ayudaron mucho. Tres. Ramón Castañeda en física. En física, sí. Margarita González en matemáticas. Y Elaine, una niña que había venido de... Esta isla más grande que hay en el mundo. La más grande, sí, del continente de Australia. Australia. Que había venido de Australia, pero que son de aquí, que se ha quedado aquí, el inglés. Vale. Eso era más difícil. Pero antes de eso, yo me preparé y en mayo me presenté. Y claro, fue el 92. ¿Qué pasó en el 92? Entre otras cosas, las Olimpiadas. Más que las Olimpiadas fue la celebración del descubrimiento de América. Claro, tienes razón. Claro. Al 92, en 1492 te refieres. Claro. Pero se celebraba. Hombre, el quinto centenario. Exactamente. Ahora se entendió. Entonces, entro yo a mis exámenes, a mis pruebas. Y todo era hablarme de Cristóbal Colón, de las tres calaveras y de... Y no sigo. No sigo. No sigo. Que me llenaron el talego. Sí. ¿Qué pasó? Que yo fui rellenando todo. Lo que sabía. Cuando salí, las pruebas eran de... Eran nueve asignaturas, pero divididas en tres bloques. Sí. Si suspendía una asignatura en un bloque, suspendía las tres. Ajá. Entonces, cuando salgo, dice mi el consejero que era... Claro, yo había trabajado allí. Dice, ¿qué, Lorenza, cómo te fue? Digo, dos bloques puede ser que saques. Pero el tercero no. Dice, ¿y tan segura estás de eso? Digo, sí. Dice, ¿y por qué? Digo, el de lengua no lo voy a sacar para adelante. Dice, ¿por qué? Digo, porque estoy de Cristóbal Colón, de su descubrimiento. Me pusieron un montón de historias, todas sobre Cristóbal Colón. Y después voy y me dice, hago una redacción sobre el descubrimiento de América. Y yo saqué... ¿La hice? Sí. ¿Tiene la hoja? Ay, mi madre, ¿qué pondrías ahí? Pero, pero, mi punto de vista. ¿Qué es eso? ¿Cuál era? Saqué a los mayas, saqué a los incas y saqué a toda la masacre que hicieron el descubrimiento de América. Me lo suspendieron. Las cosas tuyas, ¿qué esperabas? No, no fui práctica. No, no, no. Pues en noviembre me volví a presentar a esos tres bloques y los saqué. Entonces pedí promoción interna y salí de la cocina. Vale. ¿Y a dónde me pusieron? ¿A dónde? Vieron mi perfil y vieron que desde hacía muchos años atrás, mi lucha, aparte de la sindical, la política, que todo tiene que ver. Porque yo digo que todas las luchas son eslabones unidos unos al otro, que es la lucha de clase. Me metieron al verme el perfil en maternidad, donde vieron que yo desde hacía muchos años estaba al frente de muchas luchas feministas. Eso es. Y que estaba en defensa del derecho de la mujer, que se reconociera que las mujeres al nacer ni tenemos pubis, ni tenemos, somos un ser que nace, que no tenemos ni testículos, ni tenemos penes, ni tenemos vagina. Somos seres con los mismos órganos. vitales para vivir. Por lo tanto, ¿quién ha decidido en este mundo lo que tenemos que hacer las mujeres, nuestra misión en el mundo como hombre y como mujer? Podemos hacer las mismas cosas. Y tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y ahí empezó mi lucha. Sí, empezó mi lucha. De hace muchos años. Entonces, claro, ellos lo vieron y me metieron en maternidad. Muy bien. Y allí disfruté. Yo te recuerdo de muchas manifestaciones cuando yo era un niño, aquí, con el sindicato tuyo, Comisiones Obreras. Comisiones Obreras. ¿Vale? Lo recuerdo siempre, sobre todo el primero de mayo, el día del trabajo. El primero de mayo. Pero hubo un primero de mayo. A ver. El del 77, después de morir Franco, cuando se legalizó los sindicatos, el primero de mayo. Claro, yo venía de hace muchos años atrás, tanto en el Partido Comunista como laboralmente, defendiendo el pueblo. Pero cuando ya se murió Franco, podíamos salir a la calle abiertamente y se creó Comisiones Obreras, que yo fui una de las que abrieron Comisiones Obreras y de las que creó el partido aquí en Fuerteventura. La primera mujer que salió con la bandera comunista y recorrió la isla, ondeándola, sacándola por la ventana del coche. Pues se celebró el primero de mayo, ese, en el campo de lucha. Eso, me contabas antes. En el campo de lucha. Y en ese campo de lucha, en ese entonces no había divisiones. En ese entonces había hombres y mujeres que llevábamos muchos años con represiones. Y queríamos, teníamos ilusiones de que de una vez por todas se reconociera el lugar de cada ser humano en el mundo. Y entonces nos juntábamos un montón. Vino una guagua llena del norte y otra del sur, de agrupaciones musicales y de... Estaba diciendo antes que cantó también Jovita Ruiz, que vive en Gran Tarajal, a la que quiero muchísimo, y Manola. ¿Manola? Manola Gómez Ruiz. Ajá. Aparte de las agrupaciones, ellas cantaron. Jovita cantó la canción de Techo de Papel. Sí, de Víctor Jara o por lo menos la cantaba. Cae la lluvia en los techos de cartón. Y después Manola cantó de Atahualpa Yupanqui, de Castrune. ¿Jorge Castrune? Sí, un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me contestó. Eso. Lo tengo presente. Pero tengo presente también que después de hablar un par de hombres, dos o tres hombres, se acercó Margarita, mi amiga de toda la vida, junto a Inmita Góngora, esas somos el trío. Y dice, Lorenza, digo, ¿qué? Dice, han hablado hombres en representación de ellos. Ajá. Necesitamos que hable una mujer en representación de nosotras. Digo, pues vete, allí está el micrófono. Dice, no, no, hemos decidido que seas tú. Y esa decisión me hizo levantar, acercarme al micrófono y hablar por primera vez a la gente. Hasta hoy. Hasta hoy. Lo lindo es que al día siguiente, Lucita, una señora de ochenta y pico años, en ese entonces, se acercó a mí. Vivía ahí en las 25 viviendas. La madre de Sotera. Sí. Bueno, pues se acercó a mí y me dijo, gracias, Lorenza. Digo, ¿por qué, Lucita? Dice, porque nos has defendido. Qué bien. Eres una mujer que ha salido y has hablado por nosotras. Y eso me emocionó un montón. Hombre, ¿cómo no? Me emocionó un montón. Y para ir casi casi en la recta final del programa y terminando, tuve una artística de teatro, aparte de escritora, de muchas cosas. Me gustaría que en esta parte nos contras de dónde nace esa pasión y esa creatividad. La de escribir, yo he escrito siempre, pero escribía denuncias sociales, todo. Tengo muchísimos escritos y todos son de temas sociales, pero de hace 14 años para atrás. Escribo en el Facebook, escribo muchos temas de denuncias también, pero lo que toca, temas de poemas amorosos o temas de monólogos, te digo que hago muchos monólogos. Y todo tiene la parte social y de denuncia, un compromiso social, pero viene a partir de mi separación. Ajá. Vinieras mal desde hacía muchos años, vinieras bien, como sea. La separación después de tantos años es un trago que tienes que pasar, es un duelo que tienes que llevar. Y bueno, yo pese a estar 28 años en un hospital trabajando, siempre he sido reacia a las medicinas. Entonces, todas mis historias son medicinas naturales. Y en ese entonces yo quedé mal, aunque ahora agradezco, agradezco esa separación, porque me abrió un mundo diferente. Sí, señor. Porque me di cuenta de que yo venía de hacía muchísimos años con un velo en mi cara que no lo había descubierto, sino cuando me sucedió una serie de historias que me sucedieron. Pero en ese entonces yo estaba con un duelo y como no quería tomar medicina, me metí a hacer teatro. Ah, vale. O sea, fue una alternativa. Y al hacer el teatro, me di cuenta que si bien yo no tenía técnicas, si bien yo no tenía grandes estudios, ni siquiera de teatro, pero sí que nacía dentro de mí algo natural y tengo mucha facilidad en meterme en los personajes. Entonces, al tener facilidad en meterme en los personajes, tengo ahí un gran elemento, una gran herramienta. Es imprescindible, además. Tengo una gran herramienta. No tengo técnicas. Sí, pero transmites, comunicas. No lo sé. Sí. Pero... Que te andaba hasta premio en el Festivalito de La Palma hace apenas unos meses. Ya llevo dos premios. ¿Cuál es el otro premio? El primero fue hace dos años, la estrella del Festivalito, también a la Mejor Actriz. ¿Vale? Y la de La Palma. Que fue La Cabra Roja. Y es un poquito contando mi historia y mi lucha. Y ahora este año, en Lo que no se ve, que también me dieron el premio a la Mejor Actriz. Enhorabuena, qué bien. Sí, ya me están diciendo allá que no aparezca más, o si no aparezca como cámara o algo, pero no como actriz. Qué buena. La broma. Y hace tres días le dieron alce corto, el premio también al Mejor Corto en Tenerife. Esto es. En la Victoria de Asentejo. Vale. Es un corto que va de una señora mayor. Sí. Con sus dos nietas, su hija y otra persona. Vale. Y no digo nada porque ahí se ve. Y ahí, hasta ahí pueden leer. Exactamente. Pero se llama Lo que no se ve. Vale. Tiene mucho que ver con mi descubrimiento a partir de mi divorcio. Estupendo. Estaremos atentos. Aparte de mi separación y de mi duelo, empecé a hacer teatro, me llamaron para hacer cine. Hice el primer corto que fue turista. Luego han ido, han ido y ya están cerca de 30 cortometrajes que tengo. Luego el largometraje La Luz de Mazasca. Después me fui hace dos años a Chile y grabé a nueve mujeres, mujeres de diferentes frentes y tres aquí, que lo titulo Mapuñuque, que significa Madre Tierra en Mapuche, porque pongo una Mapuche allí. Y luego grabé un corto que hice el año pasado, que estaba por ahí en festivales. Y luego el gran descubrimiento, que sí quiero decirlo abiertamente, aunque ya aquí ya, porque yo cuando lo descubrí, no lo oculté. Es que mis escritos, mi primer poema de amor fue a una mujer y lo hice hace como cosa de 10, 12 años, porque descubrí que dentro de mí, el que yo viniera a Madre hacía tantos años, tenía mucho que ver, que tenía un velo delante de mí y que mi amor hacia las mujeres lo descubrí cuando se cruzó unos ojitos y me turbaron y me aceleró el corazón. Y a partir de ahí, pues no lo niego. Y a partir de ahí, de siempre yo he estado colaborando con los colectivos, desde Tenerife, de aquí, de Las Palmas, de Las Palmas menos, pero de Tenerife y de aquí todos los años voy. Y estoy la semana ya, a trabajar. Pero desde antes de descubrir yo esa historia, mi verdad, trabajaba con ellos. Sí. Pero yo lo tenía como un frente más de lucha, porque si queremos un mundo de paz y un mundo, digamos, de dignidad, tenemos que estar en todos esos frentes y luchar por todos esos frentes, para que todos los seres tengan el mismo derecho a estar, a decidir por sí mismos lo que quieren en esta vida. Entonces, cuando yo descubrí eso, todavía con más empeño, lo siento. Y aquí, en Puerto Cabra y en todos lados, nunca lo he negado. Muy bien, sí, es verdad. Porque son mis sentimientos. Y además... Son mis sentimientos. Y es algo hermoso. Con eso no hago daño a nadie. Y es algo hermoso. Además, lo que escribí esta mañana de los abrazos, eso es sentir a alguien que tú quieres mucho en tu cuerpo. Sí. Eso es el tesoro más grande que existe en la vida. Sí, bien. Y tenemos que defenderlo. Sin duda. Y tenemos que respetarlo. Sí. Se quieran dos hombres, se quieran dos mujeres, se quieran dos mujeres y un hombre. Se quieran como se quieran. Disfruten como disfruten. Sí. Eso es cosa de nosotros mismos, de cada ser. Y de respetar a... Y de respetar. Unos con otros. Además, que es muy personal. Exactamente. Y por ahí van mis luchas. Muchas, muchas, muchas. Ya, y bueno, tenemos ya que ir terminando. Pero sí quiero compartir también con nuestro televidente que estás con un proyecto de autobiografía. Sí. ¿Vale? Que estás ahí haciendo. Se me ocurrió un día. Sí. Y se llama, se va a llamar... Ah, eso no lo sé. A ver. El librito que me van a editar se llama Aurora y Ocaso. Y tiene mucho que ver con mi vida. Sí. Y tiene que ver con el ocaso de una señora mayor. Y tiene que ver con la aurora de una muchacha que empieza. Dos trenes que se encuentran. Uno que lleva muchos años andando y otro que hace poco que empezó. Esa es la metáfora que utiliza. Exactamente. La otra es el cortometraje que hice el año pasado que se llama Reflejo del Sol. ¿Lo vi en su estreno? Exactamente. Y es muy bonito. Sí, eso ya. Y se va a disfrutir bastante. Y el otro que tiene que ver con lo de las mujeres de Chile, que también me lo llevo para allá terminado. Y ahora, salvo que alguno de los monólogos que yo ya tengo preparado, lo repita, me lo pida y lo repita, no tengo que hacer grandes esfuerzos. Ahora quiero centrarme en terminar algo que empecé hace muchos años, allá atrás, en la calle Pérez-Gardó. Ah, mira tú, ahí vivía yo y vivía mi madre. Allí empecé yo una historia. Y ¿sabes cómo? Desde un principio la titulé mi 16 primavera. Y no es que yo haya nacido un 16 de abril. Es que contabilizando allí en Pérez-Gardó las casas que he habitado, que había habitado hasta ese entonces, son 16. Entonces mi historia va desde la primera primavera que es el vientre de mi madre. Y ahí entro yo dentro de la barriguita de mi madre, aunque de ella nada más que estén los huesitos, pero yo entro en la barriguita de mi madre y desde allí ya empiezo a escribir. Y sigo, sigo, sigo y termino cuando salgo, voy a terminarlo saliendo de la calle Pérez-Gardó y cogiendo el barco, blanco. Sí señor, pusiste una foto en tu vida de Arancanaria hace un año. Exactamente. Entonces se va. Y tengo, la historia ya no es mía, no es de Lorenza Machín a la Arcón por mi madre. Solo. La historia es de Puerto Cabra. Esa es la verdad. La historia es de Fuerte Ventura. La historia es de cuando abrimos comisiones obreras, la historia es de cuando abrimos el Partido Comunista. Es cuando me presenté, es cuando yo llegué aquí a la puerta del Cabildo, por allá, y le dije a los trabajadores, compañeros, hemos abierto comisiones obreras, pero si no están ustedes, esto no marcha. Y un señor mayor me echó el brazo por encima y me dijo, apúntame, porque mientras que tú estés, yo voy a estar ahí. Y ese año sacamos de ocho delegados de sindicales ahí, sacamos siete. ¿De ocho, siete? Sacamos siete. Y la historia va de eso, y la historia va de la lucha en el hospital, y la historia va de los avances día a día del Puerto Cabra. Qué bien. Pues nada, escríbelo rapidito que tengo ya ganas de ver eso. Lo estoy intentando terminarlo, porque las personas mayores como yo, ya se hermanan con la muerte, me he hecho amiga de ella. Muy bien. Antes tenía miedo, ahora no, ya hace años que no tengo miedo a ella, y me puedo llegar mañana. Bueno, pero si algo pido, es sentir que tengo a alguien muy cercanito a mí que me abraza, y la otra es terminar la historia. Yo confío en que sea así, por el bien de todo. La naturaleza dirá. La naturaleza dirá, pero si hay un poquito de salud, quedan muchos años por vivir y por escribir. Y tener tino. Y tener tino, como se llama aquí, claro. Que no pierda, y el tino, sobre todo para no perder mi norte y seguir teniendo la conciencia de que soy una mujer recta y con dignidad. Yo no soy negro cirujano, eso siempre. No soy negro cirujano, pero yo te veo muy bien. De esa cabeza. Siempre recuerdo eso que dije un día. Sí. A Puerto Cabra llegué yo una mañana de enero. La lluvia me recibió cuando despertaba el sol y se dormía el lucero. Creí sentir una voz que me decía muy quedo. Bienvenida a esta tierra, donde ha nacido tu padre, la cuna de tus abuelos. Mis costas, mis costas te abrazarán. Te contarán sus secretos. Con charena, luz y espuma, en unas playas que miran la calma de un mar sereno. Las playas no existen ya, las costas tampoco. Y ahí paro porque ya no me acuerdo el final. Bueno, el final hay muchos finales. Los tesoros que antes había amparados en el progreso acabaron por mancillar. Lorenza, como siempre, un placer enorme compartir contigo este ratito y que lo hayamos hecho extenso a nuestros majoreros y majoreras de Fuerteventura del siglo XXI. Que sepan que yo me fui hace un año por cuestiones que se presentaron, pero que donde quiera que voy, sigo enseñando y también de identidad que hice de Fuerteventura, majoreras. Y sigo diciendo lo que soy majoreras. Aunque haya nacido en la isleta, yo soy majoreras. Hombre, es que lo dudas. Yo soy majoreras. Gracias muchachito por... Amigo Francis, nuestra cámara. Gracias Francis por estar ahí detrás. Sí señor. Felipe por llamarme, por confiar en mí. Y gracias al pueblo majorero porque sin el pueblo majorero, sin ustedes, yo soy Lorenza. Pues uno de esos abrazos que nos damos tú y yo. Y hasta pronto. Gracias. Bueno, decirles también a nuestros televidentes, a los seguidores de gente de aquí y de allá de Tendaya Televisión, que nos vemos la próxima semana, si no pasa nada curioso, extraño, con alguien más de Fuerteventura. Les esperamos. Gracias. Gracias.